Fianse, 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 de 90 días Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal Bienvenidos a un domingo más de secta Aquí está, algunos decís suma sacerdotisa No, no soy yo, ese es abelino El suma sacerdotiso de esta salsa, de esta misa, es abelino Y hoy estamos aquí reunidos para presenciar el dramote Que va a ser el 14, el vídeo número 14 De 90 Day Fianse, The Other Way, quinta temporada Vamos a hablar de tres parejas Que yo no sé por qué son parejas Aunque nos engañan, de vez en cuando una está bien Una pareja quiero decir Pero nosotros sabemos que huele a pescado de cuatro días ahí En fin, vamos a verlo porque tenemos muchas lágrimas hoy Espero que tengáis vuestro pañal, pañuelo Pañuelo de papel de confianza a mano Y vamos a empezar con esto No sin antes Que me he quedado yo en blanco Con la puñetera presentación, madre mía, como pinta el día No sin antes De que le des a me gusta Lo compartas y te suscribas al canal si no lo estás Madre mía, no llevo ni dos minutos De la primera pareja que vamos a hablar Son Daniel y Johan Pareja que yo no sé por qué siguen Dale que te pego, dale que te pego Insistiendo en ser pareja De verdad, la gente lo de los cabezazos contra la pared Es que le coge un cariño Que no es un perro, o sea, entiéndeme Es una pared Van en el coche de camino a un life coach Un coach de vida Que les ponga en el camino correcto O sea, no de pareja, de vida En plan de a ver cómo gestionamos nosotros esto Que lleváis 30 y 40 años respectivamente Andando por este planeta nuestro Es que estáis ya casi en el segundo tiempo Como para no saber cómo se anda por aquí Pero claro, que también viendo Cómo son como pareja Pues te haces una idea Y va en el coche y va Johan diciendo Que a él no le hace mucha ilusión a esto Que como ella siempre insiste En lo de los coach y la terapia Y tatatá Que siempre hay que hacer lo que ella dice Y le dice Daniel Sí, pues ponme un ejemplo de algo Que tú hayas querido hacer Y yo no haya hecho Tengo un pelo en la cara Y Johan le dice Pues mira, por ejemplo Aquí toma esto un cariz fuerte Le dice él Pues por ejemplo El terreno que quería yo comprar Donde mis padres Costaba 20.000 dólares Y tú dijiste que no Y eso hubiera sido una inversión Y ahí podríamos haber ya tenido algo O sea, él está de verdad Este señor está obsesionado Con ser propietario de algo Le va a mandar una caja A un apartado de correos En plan de toma una caja Ya tienes algo Cállate pesado Y además es que se pone muy tonto aquí Muy muy tonto Y le dice Daniel Es que tú no entiendes Que lo que Esto en español Hago distinción Por lo siguiente que vais a ver Es que tú no entiendes Que eso era una mala inversión Porque tú querías comprar Una casa O un terreno Y una casa Por 20.000 dólares Alquilarla Y eso nos iba a dar 100 dólares al mes O sea Esos son 1.200 dólares al año Nos ponemos como en 15 años Para recuperar Lo que te ha costado la casa No me gusta darle La razón a Daniel Pero la lleva aquí Es una mala inversión Y entonces él le dice Vuelve Espera Espera un momento Es que tengo un pelo Es que no puedo estar hablando Y notar aquí algo La gracia es que no lo encontró Y Johan Que aspira a ser propietario No hace más que decir Es que yo no tengo nada Y yo no sé qué Lo que le están echando En cara siempre Yo no tengo un carro Yo no tengo una casa Yo no tengo tal Y le dice Daniel Aquí ella Ya se pone a hablar en inglés Que a mí esto Me da mucha rabia Cuando lo hace Porque es que el otro Como lo vais a ver ahora Dice Es que no entiendo Lo que me estás diciendo Y ella en inglés Que no me gusta por dos cosas Primero por la falta de educación Que es que sabes Que la otra persona No te está entendiendo Y dos Que cuando lo haces Sabe que estás hablando Para el programa Y los espectadores Es en plan de ¿Puedes estar presente En ese coche con tu marido Y deja de preocuparte Lo que pensemos los demás? ¿Sabes? Entonces ella coge en inglés Y dice Tú te casaste con una americana Creyendo que yo te lo iba a pagar todo Y tú lo que quieres Es solo poder presumir De que tienes cosas Claro, todo esto en inglés Y el otro así Con el volante aquí así Y lo que te quiero decir Es que yo no voy a A sufragar Yo no voy a pagar tu flex Yo no voy a poner el dinero Para que tú presumas Y termina todo el speech Y el otro ¿Qué es lo que tú dices? You are thinking with ego I am not funding your flex I am not funding that for you Yo no entiendo ¿Qué tú dices? Johan no ha entendido Todo lo que ha dicho Daniel Pero sabe que estaría hablando De algo de dinero Y dice El que tú a mí no me mantienes Dice Que yo mi comida me la pago yo Que yo el alquiler Lo pago yo Dice Así que ahora Tanto que te gusta decir siempre Que tú lo pagas todo Tú lo pagas todo Ahora sí que lo vas a pagar tú todo Y yo Y esto es que pasó En la reunión de final De la temporada anterior En la que estuvieron Él le echó cosas En cara a Daniel Que Joder Si a ti te lo dicen Y es mentira Si yo soy la que paga El alquiler Tú a mí no me vas a decir Ni en público Ni en privado Que eres tú quien lo paga En el momento que dices eso La respuesta lógica Es que dices Saca un recibo Te enseño yo los recibos Del alquiler que pago Entonces el hecho De que ella se calle Quien calle Otorga Porque en el momento Que a ti A tu cara Te están diciendo una mentira La reacción normal Es decir Eso no es cierto De una mejor Peor manera Forma lo que tú quieras En inglés En español Pero lógico Es decir Están mintiendo ¿Sabes? Sobre todo cuando a ella Le preocupa tanto Lo que está viendo El espectador Y lo que se está Transmitiendo en el programa Y es ella La que le dice Al propio programa Que no es cierto Que él lo pague todo Que ella paga la luz Paga las cosas De gizmo Del perrito Y que paga El alquiler del coche Cuando lo alquilan Vamos a ver Número uno No lo estás diciendo Delante de Johan Se lo estás diciendo Al programa Sin Johan delante Número dos Pagas la factura De la luz Además está enumerando Lo que paga Y solo menciona la luz No sé por qué No menciona ni agua Ni electricidad Ni nada Pagas la luz Pagas las cosas del perro ¿Qué pagas? Los empapadores Y la comida del perro ¿En serio? Y dice que el coche Cuando lo alquilan Ellos no tienen un coche Alquilado todos los meses Todo el mes Ni tan siquiera Tienen un coche Todos los días Los días que necesitan O quieren ir a algún sitio Alquilan un coche Y si recordáis Sacad el libro Por la página 217 Si os acordáis Del último vídeo Donde salieron Que fueron a un concesionario De coches Daniel dijo No es inteligente Comprar un coche Por 30.000 dólares Cuando nos cuesta 50 dólares al día Alquilarlo O sea que Él paga el alquiler Y la comida Me lo voy a creer Porque tú no se lo has desmentido Ni has dicho nada Lo contrario Sin embargo Tú pagas Las cosas del perro El recibo de la luz Y el coche Los días Que a lo mejor Lo cogen Cuatro días al mes O sea No me termina de cuadrar Pero Aquí la cosa Ya se va de madre Porque Johan Estoy empezando a pensar Que le gusta Bastante herir De vez en cuando Grrratuitamente Y él le está diciendo Están hablando De las cosas Que no tiene ¿Vale? Están hablando De cosas materiales No tengo una casa No tengo un coche Yo pago el alquiler Yo pago la comida Y de repente Coge el tío Dentro de las cosas Que Daniel Le prometió Y no le ha dado Y dice Ni tan siquiera Me puedes dar un hijo De forma natural ¿Perdona? O sea Me parece Mira Sabemos que Hay muchas cosas Muchos insultos En esta vida En referencia A cosas que la gente No puede cambiar Aspecto Cosas de genética Enfermedades Hay muchísimas cosas Que no deberían ser Un insulto ¿Vale? Y una de ellas Es que le digas A una mujer O que le eches en cara Que no te puede dar un hijo ¿Y qué coño quieres que haga? ¿Qué hace? O sea Es que esto a mí Me parece de verdad No me digáis Que me ofenda A nivel personal Porque yo no puedo Tener hijos Afortunadamente A diferencia de Daniel Yo no quiero Pero es que es algo Que dice ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Lo invoco Reúno las siete bolas De dragón Y me invoco Un bebé en la tripa Y Daniel Que es un tema Muy sensible Porque encima Porque encima Es que él sabe Cómo a ella le afecta Lo están tratando Han ido a un médico Ya han acordado Cómo van a llevar Este tema De hecho La última vez Que quedaron Con una intérprete Le dijo No me digas Todos los meses Es que si ya estoy Es que si ya estoy embarazada Bla 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 ¿De qué vas? O sea Me pareció tan gratuito Porque tú no tienes Una jipeta Le tienes que decir A ella Que si es incapaz De darte hijos Cuando ella también Está buscando ese niño No sé Me pareció muy sucio Muy sucio Y Daniel Como es lógico Pues se pone a llorar Y aquí ahora Daniel hace una cosa Hablándole en inglés Que esto por ejemplo Si lo entiendo Porque después del comentario De lo del bebé De no poder fecundar Ella dice En inglés Dice O sea Que yo vengo aquí Y lo he cambiado todo Incluso he cambiado mi idioma Para que tú me eches eso en cara Ahora sí Que no te hablo en español Y ahí pensé yo Pues me parece muy bien Claro Tú a mí me echas en cara Algo que yo no puedo cambiar Que es mi fertilidad Pues yo a ti Pues ahora te jodes tú Y yo te echo en cara Que tú no hablas inglés Y entonces Daniel Se queda hablando en inglés Yo desde luego Esta relación no es la que quiero Y empieza Johan Que no te entiendo No te entiendo Y Daniel se lo repite despacio Pero en inglés todavía Relationship Relationship Y el otro Relación Y Daniel It's not working It's not working Y el otro No entiendo No entiendo Y entonces él ya se frustra del todo Y dice ¿Sabes qué? Entonces ¿Qué hacemos? Mandamos todo esto a la mierda Y se acabó O sea Lo más gracioso Es que todo este Pitote Que están montando Y que están teniendo Es de camino a un coach Para que les diga Como él De hecho No me sorprende nada Que Daniel le diga al programa Que esta relación Es insostenible Y que si fuera una amiga suya La que le cuenta estas cosas Hace tiempo ya le habría dicho Que lo dejara Entonces Entonces Daniel Me puedes explicar Alma cándida ¿Por qué no dejas tú esa relación? No entiendo La persistencia De la gente En seguir Siendo infeliz ¿Cuántas veces Y de cuántas formas Os tenéis que demostrar Mutuamente Que no estáis Destinados A estar juntos? Él quiere Una mujer Que se lo lleve A Estados Unidos A trabajar Tú quieres un hombre Que sea Que hable de sus sentimientos Que te entienda Que tenga un poquito más de educación Y no sea tan machista ¿No veis que no? Luego sin embargo Vemos a un bebé Con un cajón de estos Que es un puzzle Con formas Y vemos que el bebé Sabe meter la estrella Por la estrella El cuadrado en el cuadrado El circulito en el circulito Pero de repente Tenemos 40 años Y nos hemos vuelto imbéciles Y no sabemos Que una estrella No entra por un círculo Uy es que me enfada ya Llegan al despacho del coach Les recibe Hola Hola Pasad Bueno Contadme Que es Y recuerdo que no es Una terapia de pareja Pero ellos empiezan con la pareja Contadme Que es lo que no está funcionando En vuestra vida Tal Que es lo que queréis arreglar Y dice Johan Pues es que ella es Por cierto El coach habla tanto inglés Como español Y Daniel La mayoría del tiempo Está hablando en inglés Y le dice Johan Pues es que ella Cambia mucho de opinión Es una mujer Que un día te dice una cosa Y al día siguiente Te dice otra Y a mí me prometió una vida Que esa vida Yo no la veo por ningún sitio Y entonces Daniel en inglés Contesta Llevo aquí tres meses En tres meses Quieres tener una casa Tener un coche Tener un perrito Y un bebé Y que ayudemos a tu familia Económicamente Esto Ojo Esto nunca había salido Este tema Nunca había salido Que Johan Le había dicho a Daniel Que tenían que ayudar Económicamente A la familia de él Y es un tema gordo Y aquí me posiciono Al cien por cien Con Daniel O sea Me creo a pies juntillas Lo que dice Y es que coge Johan Y dice Tú a mí me dijiste Que yo me podría quedar en casa Y que tú trabajarías Que yo me podría quedar en casa Con el perrito Daniel se empieza a descojonar Pero además Genuino Y dice Jamás Nunca en la vida Le he dicho a un hombre Que él se quedara en casa Mientras yo iba a trabajar Me lo creo Me lo creo totalmente No creo que Daniel nunca O sea Y esto me sorprendió Porque hasta el momento Johan decía las cosas Con cierta rotundidad O a lo mejor Es como ella No se las rebate Pues tendría a creerle Pero que él diga tan seguro Tú a mí me dijiste Que yo me podía quedar En casa Conociendo a Daniel Cómo son con el tema Del dinero Y cómo ha sido ella Con relaciones pasadas No me lo creo O sea Alguien se lo cree Por favor Decidme abajo Pero yo No me lo creo Johan ya corta La conversación De lo de si me podía quedar En casa o no Y le dice Vamos a ver ¿Tú qué quieres sacar de la relación? Y dice ella Lo primero que quiero Es que nos sentemos a echar cuentas Que miremos el dinero El dinero que tenemos El dinero que gastamos Y el dinero que nos entra Todos los meses Y dice Lo segundo que quiero Es que trabajes Porque hay mucha palabra Mucho palabrerío Pero acciones hay pocas Y aquí No sé si es que yo soy mal Malpechada O que efectivamente Es por eso A ver qué os parece Dice Johan Vale, vale Habrá a partir de ahora Menos palabras Y más acciones Y le dice el coach Vamos a ver más acciones Entonces A partir de cuándo Y dice Johan Inmediatamente Va a haber acciones Voy a tomar acción A partir de ahora mismo Y a mí me suena todo Con un tono de amenaza No sé Porque El coach es como Ah, muy bien Vas a cambiar Es como ¿Tú te crees que este tío Lleva semanas Enzarzado con su mujer A la que conoce Desde hace un año Echándole en cara No me compras un coche No me compras una casa Yo ya no pago nada Ahora lo pagas tú Comprame un coche Tú me habías prometido Otra vida Blah, blah, blah No sé qué Tú me ibas a mantener Shankypanky total O Hankypanky era Siempre lo digo mal Hankypanky Creo que me suena Mejor Q de 800 comentarios Corrigiéndome Gracias ¿Tú te crees que ese tío Va a hacer eso Y de repente Ella dice Quiero ver más acciones Y él va a hacer Clean Oh sí, venga A partir de ahora Voy a cambiar ¿Quién se cree eso? Pues el coach Yo no quiero desmerecer La profesionalidad De nadie Pero mi instinto De loca Y ya sabemos que Ojo de loca No se equivoca Me dice que esto ha sido Una amenaza en toda regla A mí que me registren Pero bueno El coach le dice Venga vamos a terminar La sesión con un beso Y Daniel Ya Vamos a ver Que hace 15 minutos Veníais en el coche Discutiendo Y él echándote en cara Que no podías ser madre Por lo menos de momento O no De forma natural Que ya habéis tenido Reuniones Con intérpretes Con otros coach Con abogados Y que no veis La estrella por el círculo De verdad La estrella por el círculo Es que no puede ser Aquí lo dejamos con ellos De verdad Hagamos una apuesta Cuanto más van a durar juntos Bueno Lo que puedan exprimir El real Y que me imagino Pero O sea Ya estuvo De verdad Si esta trama Esta gente Te representa En tu relación Lo más mínimo Amiga date cuenta Y no ves De la siguiente pareja Que vamos a hablar Son Kimberly Y Teja Recordemos que Los padres de ella Ya estaban en la India Ellos habían tenido Ese conato de ruptura Que al final Se había arreglado Porque Kimberly Se rajó Y Teja Aprovechó Y tiró de la cuerda Si sabemos Si vimos Si presenciamos Bueno pues va Kimberly en un taxi Con sus padres De camino a la casa De camino a la casa de Teja Porque las familias Se van a conocer Y va Kimberly Diciendo a los padres Para saludar Haces así Y dice Namasté Y en casa Está Teja No aconsejando Adoctrinando A Jazz De cómo se tiene que portar Delante de sus suegros Le dice Por favor Nada de movidas Compórtate delante De los padres de Kimberly Tengamos la fiesta en paz Corramos un tupido velo Y Jazz de hecho Dice Ok Yo borrón y cuenta nueva A partir de hoy ya Es una historia nueva Llegan los padres de Bueno Kimberly y sus padres Llegan a casa de Teja Se presentan las familias Suben a enseñarles El apartamento Y aquí hubo un momento Que yo dije Teja Teja Y este Seid Tan gratuito A qué se debe A qué responde Y es que están enseñando En el apartamento Y dice Kimberly Mira Y por fin tengo puerta En el baño Y la puerta son Dos Dos madericas De conglomerado Con un cerrojo De granero Claro Y Kimberly Está abriendo las puertas Que las puertas Van por dentro Como si fueran Las cajas de cartón Que van estampadas Y coge Teja Claro Porque los padres Están como Ay sí Las puertas Qué bien Coge el asqueroso De Teja Y dice Sí Son puertas europeas Europeas ¿De dónde? ¿De dónde exactamente? Tengo tiempo Europeas En una obra De un edificio Que fue abandonado Y nunca se terminó Cabrón Esas puertas Donde las han visto En Europa Anda El tío O sea Y en ese momento Fui consciente Entre norteamericanos Estadounidenses Y ingleses Hay pique Los europeos Contra los estadounidenses Defendemos a Inglaterra Pero Reino Unido Pero Dentro de Europa Si es el pique Es toda Europa Continental Contra Inglaterra Pero yo no había caído En la cuenta Cuando nosotros No estamos de por medio Que si es Estados Unidos Y la India Nos pueden echar La mierda a nosotros Porque O sea Los padres de Kimberly Se han ido a su casa Pensando que así son Las puertas de Europa ¿Tú te imaginas Versalles Con esas puertas Teja Vamos Porque yo no me imagino El Taj Mahal Con una puerta de cartón Uy Que se Tan gratuito Tarjeta roja Se sientan Las dos familias O la nueva familia Unida Allí en la terráfica Tiene una charla Y pregunta al padre Bueno y que tal Vosotros estáis contentos De que Kimberly Vaya a entrar a formar Parte de la familia Tal Te dejaba traduciendo Y el padre Le pregunta directamente A Jazz Y tú que Jazz Estás contento Porque he oído Que ha habido Algunos problemas Tal Y yo hostia El padre Ha entrado a matar Muy bien señor padre Kimberly Hay algo volando por aquí Os juro por Dios Que es que he cogido algo O sea no me acabo O sea hay algo de verdad No me ha dado un brote Bueno y Jazz le dice Al padre de Kimberly Dice si En el futuro Estamos bien En el futuro Habrá piedras en el camino Como en todas las relaciones Pero seguro que las superamos Y la madre de Teja Dice Que si todo el mundo Tiene intención De vivir feliz Y en armonía Que allí Va a estar muy contenta Y aunque los padres Ambos padres De los dos Contrayentes Se dan por satisfechos Con la charleta Dentro De las barreras Del lenguaje Bueno aunque Teja Lo ha traducido Todo bastante bien Kimberly dice Al programa Que le da la impresión De que su cuñado Jazz Jazz Está fingiendo Y que solo está poniendo Buena cara Delante de sus padres Para que no vean Como es de verdad Llegamos A las celebraciones De la Boda Y es que Teja nos lo va a explicar Muy bien Mira esta es una parte Del episodio O de la trama Que me gustó mucho Porque Teja Va narrando Todas las diferentes Los diferentes rituales O celebraciones Previos Durante y posteriores A la boda Entonces estamos En el día de antes De la boda Y en este día Hay tres rituales El primero Es el ritual De pintar a la novia Y al mona novio Y a un montón de gente De la boda Con Hanna Si Hanna Montana No te jodes Soy Hanna Montana Con Hanna El ritual se llama Mena O Menda O algo así Lo veréis vosotros En las capturas Y Kimberly Ya se nota Que no está De muy buen humor A ver También es cierto Que esta Que es una chica Muy Que lo cuenta todo Le explica Al programa Que se ha cagado encima Le ha dado diarrea Por la mañana Y se cagó los pantalones Así que tiene la tripa Un poco revuelta Os voy a borrar Capturas y vídeo De ella Poniendo caras Y haciendo el tonto Plicando que se ha cagado encima Porque es ridículo Chica Pues me he cagado Eso le dije yo Una vez a una jefa mía Porque me pide del curro Y me quería ir Ah si tengo una story time Si os lo he contado Cállate de verdad Bueno Entonces empiezan Con ese ritual Que pasa Que en ese momento Los padres de Kimberly Todavía no han llegado Van un poco tarde Y está ella sola Y ella solo está Con mujeres de la familia Hay algunas primas de Teja Que hablan inglés Pero no hay ninguna allí Y está solo con mujeres Que hablan indie Y está sentada Claro A ella la sientan Pues la van moviendo Como un muñeco La sientan en un sofá Le cogen la mano Y dice ella ¿Alguien me puede explicar Qué está pasando? O qué vamos a hacer hoy O no sé Les pregunta algo Claro Y nadie responde Porque no la entienden Y ella Ah Muy bien Hablando sola El día de mi boda Y aquí hay una cosa Ahora que yo a ver Tengo que explicar Porque entiendo Los dos lados Por una parte Entiendo Que es el día De su boda Es el día más especial De su vida Ella es la protagonista Y no sabe Qué está pasando Nadie le está diciendo Qué hacen Nadie le está diciendo Qué significa Lo que pintan Nadie la entiende Nadie la habla Pero también por otra parte No puede ser Que tengas A dos mujeres Pintándote ahí las piernas Preparándote Para el día de tu boda Y que estés Y poniendo caras Que sabéis Que es muy expresiva Con la cara Y se la nota La cara de asco No se corta Lo más mínimo Pues está ahí Bufando Resoplando Y viene su suegra Y le empieza a decir Pero claro En indie Pon una sonrisa en la cara Pon una sonrisa No perdón Esa es la prima La madre le dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque la está viendo Resoplar Y Kimberly En vez de Aunque sea en inglés Intentar decir Estoy agobiada O estoy cansado O la tripa No me encuentro bien Le empieza a hablar La suegra Y empieza A coger Espera que sin gafas Lo veis mejor Bueno Que tenéis la captura Pero le habla La suegra La suegra Y ella O sea Digo como ser De repente se recoja el pelo En una coleta Es que aquí hay movida Digo ¿Qué hace? Y ahí es cuando viene Una prima de Teja Y le dice Una sonrisa Esto en inglés Pon una sonrisa Pon una sonrisa En tu cara Entiendo que estés agobiada Y que no sepas Qué está pasando Y tal Pero la actitud De niña de 3 años ¿A qué? Al final Alguien llama Teja Teja va a ella Y le dice Oye ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Y le dice Sí Y le cuenta Me he cagado esta mañana En los pantalones Joder Mi imagen más tierna Me he cagado esta mañana En los pantalones Tengo la tripa revuelta Y no sé qué está pasando Y nadie me explica Y le dice Bueno Todo esto Es por ti Tú eres el centro De todo lo que va a pasar hoy Así que más te vale Portarte bien Tú estate tranquila Yo te iré contando Y tal Tú eres el centro Pórtate bien Y de repente Kimberly se calma O sea Fíjate tú Si le afectó A esa muchacha Era amenaza de ruptura Porque yo me quedé en plan A mí me dices eso Oye que esta gente Está aquí por ti Pórtate bien Y te digo Pues vete a la mierda A lo mejor cenas Hanna Hanna Mierda Con Hanna Con Tana Coño A lo mejor cenas Hanna hoy Y cagas Hanna también Y se te queda el culo rojo O sea Pero bueno ¿Qué es eso de pórtate bien? Cuestión Que no sé cómo A Kimberly le funciona Y siguen haciéndole Lo de la Gena Con E Salen fuera Ya le han hecho Me parece que un brazo Le van a hacer el otro O le han hecho las piernas O algo así Y Jazz Que estaba rondando Jazz Que estaba rondando Va y se sienta a su lado Dice Bueno ¿Qué tal? Te está quedando bonito Digo Uy Y aquí yo dije A ver qué pensáis Va a venir A pinchar O sea Viene buscando camorra O viene de buen rollo A ver qué pensáis Y ya se queda ella así Y dice Sí Es muy bonito Tal Cívico Y ya coge Jazz Y le dice Bueno Yo te quería pedir perdón Por llamarte estúpida Yo sé que no eres estúpida Y nada Que me quería disculpar Y que espero que pases muy buen día Tal Parece sincero el tío Parece Entonces ella súper contenta Y le dice Bueno yo creo que somos lo suficientemente adultos Kimberly está No la reconozco De verdad te lo digo A mí esta chica me la han cambiado Como a Abril Lavin Y ella Bueno somos dos adultos Que nos podemos controlar Si alguna vez nos pasamos de tono Nos podemos Tener la confianza Para decir Oye tranqui tal No sé qué Que bien va todo ¿no? Ese ha sido el primer ritual del día Antes de la boda Lo de la Gena Con él El siguiente ritual Es algo que tiene que ver Con el regazo Y es que Es como una especie De despedida de novia Donde Toda la mujer de la familia No solo mujeres Toda la gente de la familia E invitados a la boda Van trayendo regalos Se los dejan A Kimberly en el regazo Se hacen una foto Y siguiente ¿no? Un poco en plan Niño del día De los reyes magos Claro A Kimberly Nadie le está explicando De qué trata esto O sea nadie le está diciendo A ella le dan un regalo De repente la persona Le hace así Para que se haga una foto E inmediatamente Su suegra Le quita el regalo Y le ponen otro Y Kimberly va diciendo En voz en off Yo no sé qué está pasando Me dan un regalo Yo quiero abrir los regalos Pero enseguida me los quitan Y dice Me siento como Como cuando vas a una película Y hay un recortable Para que te hagas una foto De marketing Pues lo mismo Y Y la siguiente parte De ese ritual O de esa ceremonia Es que la novia Se siente en el regazo De su futura suegra Girl Y están todas las familiares En indie Indie o hindú Joder siempre lo digo mal Tío no sé ahora mismo Bueno en su idioma Diciéndole Venga siéntate Siéntate Y está ella así Marta Ponme la captura Y ahora Blanco y negro Zoom lento Y la canción de Hello darkness my old friend Hello darkness my old friend Y ya por fin aparece La puñetera Única prima de Teja Que habla en inglés Y le dice No aquí aquí Que te sientes en el regazo De tu suegra Y que me dice Ah no 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 Todo acojonado No 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 Yo eso no lo hago Yo eso no lo hago Luego aparece Teja por allí Y le dice ella Querían que me sentara En el regazo de tu madre Y dice Teja Ah si es que se me olvidó Contarte eso Pues viendo que estaba De buen humor la muchacha A lo mejor Si se lo hubieran explicado Oye que es parte De la tradición A lo mejor lo hubiera hecho Sabes Entonces me parece Es que es Teja macho El que no le explica nada De verdad Ay que asco de tío Bueno Bueno pues la tercera Y última tradición Ceremonia ritual Del día antes de la boda Es que los familiares Suban a un escenario Y hagan un baile Que han preparado El novio resulta Aquí otra cosa Que no le ha contado Suele haber dos partes Una es la familia No toda la familia junta Pues si algún primo Los hermanos Están Han preparado un baile Ahí se sube jazz A hacer sus bailes También con las primas Ahí Y luego la segunda parte Es que los novios Bailen algo Que han preparado Le ha dicho esto Teja a Kimberly No ¿Ha preparado un baile con ella? No Y de repente Se levantan Y Kimberly en plan Que yo no sé bailar Dice No tú sigue lo que yo voy haciendo Y Kimberly me imagino Que porque es medio tonta Y porque le está dando vergüenza Está ahí Imitando a jazz Ayayas A Teja bailando Y poniendo caras Que circo de gente De verdad Y con esa Ya tendríamos Culminadas Que para cuando terminan Son como las once de la noche Todas las tradiciones Por lo menos De la zona de India De donde es Teja Del día antes De la boda Y ya dice Teja Que tienen que dormir Muy bien Porque si Kimberly Está cansada Del día de hoy Del día de la boda Se va a cagar Porque están despiertos Más de 24 horas ¿Cuánto? O sea Lo de los gallos Ya Ni lo menciono ¿No? ¿Cuánto tiempo Voy a estar En el siguiente vídeo Contando la boda De estos? Porque si va a ser 30 minutos De boda Oye Ojo cuidado Que me ha gustado mucho Que hayan explicado Los pasos Los rituales Y tal Me ha molado Culturalmente Enriquecedor Pero yo creo Que cuando salgan Esto del siguiente día Digo Eh Que se han casado Hasta luego Y de la siguiente Y última pareja Que vamos a hablar hoy Son Brandon y Mary Porque yo este Sit show Este train Greg No lo puedo dejar De mirar Me parece Horrible Espantoso Ripilante Que estemos presenciando Esto por fastículos Porque es Vamos La premonición De una desdicha Y de una tragedia Ya te lo digo yo Empezamos con Mary Contándonos Que ya Le han dicho A sus abuelos Que está embarazada Obviamente Eligieron un día Que no estaban las cámaras delante Por si la moja Porque no sabemos Cómo Lolo puede reaccionar Que le vemos ahí Tranquilito y pequeño Pero luego Vete tú a saber Si se puso ahí Le hizo la grulla A Brandon Esto es una referencia A caras de 15 niños Una película de los 80 Y sus abuelos Ya lo saben Lola Es decir La abuela Está Con la idea En plan de Bueno pues ha pasado Que vamos a hacer Pero el abuelo Está enfadado Y ya están Mary y su abuela En casa Ha ido hablando ropiña Con las bragas en la mano Te lo digo Doblando ropa Y está la abuela diciendo Oye Tu abuelo ya está Bastante enfadado Con lo del embarazo Habla con Brandon Porque no puede seguir Dando portazos Gritando Y yo What the fuck Y dice Mary sí Cada día es peor Todo el día durmiendo Y luego solo escucha la tele Y es que encima No me ayuda O sea Están hablando De la actitud de Brandon Y de repente Meten un vídeo Que ha grabado Mary con su móvil O sea La situación era esta Estaban en casa Los dos sobrinos De Mary La abuela Mary y Brandon Y está Brandon Sentado delante De la televisión Con el volumen Subido hasta 100 Y Mary gritándole Que bajes el volumen Que hay más gente en casa Que lo quieres quitar Y el otro Que no me hables Que si me hables No sea para hablarme Con los niños pequeños en casa Can you lower the volume? You're not alone here You need to lower the volume But you're turning it up I said lower it But you're turning it up Can you talk to me? Y no puedo meteros El clip entero Porque más de 10 segundos Discovery Me lo desmonetiza Pero al final Os pongo la captura Tiene que intervenir Lola Que va con uno de los nietos En brazos Y decirle Brandon pues En filipino obviamente Pero Brandon Baja el volumen tal O sea El giro Que ha tenido este chaval Con solo enterarse De que va a ser padre El pedazo de zolocho Que es Bueno pues volviendo A la conversación Que están teniendo ellas Le dice a la abuela Tienes que hablar Hablar con Brandon Esto tiene que cambiar Porque los vecinos Os escuchan discutir Y ya están empezando A rumorear Y hablar de nosotros Habla con tu abuelo Pero tiene que estar Brandon delante Porque esto tiene que acabar Y aquí mete el programa Un trozo Y es que Mary cuenta Lo dice cuando están viendo El vídeo ese del móvil Que cuando discuten Siempre lo que Brandon hace es Coge la puerta Y se va Desaparece Dos, cuatro, seis horas Las horas que le dé la gana Que ella no sabe A donde va Pero que la gente Está empezando a rumorear Y entonces debe ser Que uno de los días Que Brandon se había ido Las cámaras fueron Muchas veces pasa una cosa Pasa algo gordo En la pareja Que creo que es ¿Os acordáis del adelanto De Daniel y Johan Discutiendo Y el perrito de por medio? Hay muchas veces Que pasan cosas gordas Y el programa le tiene dicho Si de repente pasa algo Viene alguien Lo que sea Llámanos O sea es parte del contrato Por decirlo así Y ese día Mary ha llamado al programa Porque Brandon Han discutido Y se ha ido Y va el programa Buscándole por el pueblo O sea es que me parece Y está Brandon Ahí en un banco de cemento Ahí tumbado Y llega el productor Brandon Brandon ¿Qué haces? Y el otro tumbado Pasando del programa Y el productor Brandon ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Y ya el otro se incorpora No te creas tú Que le sorprende Que se incorpora No no Se incorpora ahí Como que se levanta Un sábado por la mañana Con tiempo Sin prisa Se levanta Se sienta en el banco Es que he discutido con Mary Y estamos todo el día discutiendo Y bueno pues cuando discutimos Me da mucha ansiedad Y tengo que salir de la casa Y vengo aquí a la plaza Y me tumbo Y me duermo unas horas Y dice La gente está empezando a rumorear Porque claro Soy el único extranjero aquí Saben que estoy con Mary Saben Ya se han enterado Que está embarazada Y dice Yo claro Pues estaba viendo rumores Porque dicen Que si me voy a ver A otra chica y tal Pero yo es que Tengo que salir de esa casa Yo es que no puedo estar ahí y tal Sé que este chico No ha estado nunca Ni en Estados Unidos Ni ahora En situación económica De pagarse un psicólogo Pero de verdad O sea El pensamiento de Uy estoy haciendo todo Lo que mi padre hizo Y provocó Que yo tuviera una infancia De mierda O sea es que tú lo estás haciendo Antes de que tan siquiera Ese niño sea niño Brandon De verdad Que dos bofetones tiene Y con todos sus Cojonazos negros Coge y le dice al programa Es que Mary A mi siempre me está echando en cara Y regañando Porque dice que no hago nada Dice Pero tampoco es como Que no haga nada En casa Dice pues si tiene hambre Le llevo la comida Le rasco la espalda Cuando me lo pide Y el premio Al prometido del año Es para Brandon Brandon este año A su prometida embarazada Le ha frotado la espalda Hasta en dos ocasiones Y le llevó Un plato de lentejas Un aplauso para Brandon Señores Cabrazo Era lo que esperaba Brandon Y ahora ya volvemos al día En el que Mary Estaba teniendo esa conversación Con su abuela Total Que Mary Siguiendo el consejo de la abuela Va a buscar a Brandon Y le dice Que está ahí Tirando chinarros En un lago Madre mía No te vayas a hacer tú útil No te hagas útil Por favor Le va a buscar Y dice Mira que he hablado con mi abuela Y me ha dicho Que si queremos Arreglar un poco La situación con mi abuelo Que tenemos que hablar con él Van a buscar el abuelo El abuelo está mosqueado Dice Está rota Está rota Porque está intentando Arreglar una moto Y está rota No creo yo ya De antemano Que sea el mejor momento Para darle un disgusto Al señor Al pobre Lolo Y dice Ahí abuelo Lolo Lolo ¿Podemos hablar un momento contigo? Total Que van Se sientan Y es Brandon el que empieza Bueno Yo quiero decirle Que le respeto mucho Un asterisco aquí Porque esto lo voy a mencionar Ahora ponme un asterisco aquí Marta Gracias Que le respeto mucho Y que prometo Que vamos a intentar Hacer mejor Lo de las peleas Tal Y Mary se lo traduce Al abuelo Que dice que te respeta mucho Y que siente Como nos estamos peleando Asterisco Tú a mí me puedes decir Que me respetas 499 583 217 Millones de veces Que si en cuanto salgo Por la puerta Me faltas al respeto Teniendo relaciones Con mi nieta En mi casa Más allá de quien la ha pagado ¿Vale? A efectos morales En mi casa Dejándola embarazada Cuando específicamente Se te ha dicho que no lo hagas Y cuando estando mis nietos Y mi mujer delante Te pones a gritar A pegar portazos A subir el volumen de la tele Haciendo a mis nietos llorar Todos esos millones de veces Que me has pedido perdón Y que dices que me respetas Te los puedes meter Por el santísimo orto Pedazo de imbécil O sea Es que esto a mí De no te vas de casa A ver Que embarazadas Se han quedado los dos O sea Es algo que han hecho los dos Pero él tiene más información Ella era virgen Él sabrá Lo que es un puñetero preservativo Y sabrá No que sí ¿Me queréis entender? ¿Me podéis o queréis entender? Gracias Y a los que no Gracias también Porque oye Una es agradecida ¿Qué coño me estás contando de respeto? ¿Qué respeto es ese? Los portazos Los gritos Las pe... Y Lolo le dice a Mary Que no le sirve Que ella está embarazada Que no hacen más que discutir Que no solo los vecinos Se han enterado De que está embarazada Del embarazo Sino que además Oyen las peleas Y que están trayendo La desgracia El mal nombre A la familia Y Mary ahí Se lo traduce a A Brandon Dice Dice mi abuelo Que los vecinos Nos hagan discutir Y los rumores De que estoy embarazada Y bla bla Y Mary se pone a llorar Cuando Mary llora Sí, por cierto Es cuando yo me la creo Cuando a Mary Se la ve Que poco a poco Le está afectando Lo que le están diciendo Y se le caen las lágrimas Y se las quita súper rápido Ahí es cuando me creo Que está llorando de verdad No cuando monta el circo Y me dice No me lo creo Entonces se le caen las lágrimas Traduciéndole a Brandon Dice Lolo Que hemos traído La deshonrada A la familia Y que están rumoreando Y que oyen las peleas Y Brandon Que no vale para mucho El chaval En ese momento Va como a secarle la lágrima Y Mary hace un gesto así Para que se quite En plan No me toques Y yo Esto termina en pelea Y Brandon Que se quiere hacer el útil Vais a Puto flipar con esto Salsa en mano Coge Brandon Y le dice a Mary Bueno pues Dime que quieres que haga Que tengo que hacer Para que esto vaya mejor Profe yo esta me la sé Antes de que conteste Mary Dejar de gritar Dejar de dormir hasta tarde Dejar de montar el pollo Hacer algo más en casa Ayudar con las tareas Y con la tienda Me lleva un 10 Y Mary efectivamente le dice Pues mira Para empezar No dormir tanto Tienes que dejar de gritar De pegar portazos Deja de desarrayar Desaparecer Después de una pelea Intenta ayudar en casa Y se queda así callado Y dice Entonces que mejor me vuelva ¿Quieres que me vuelva a Estados Unidos? ¿De dónde ha salido eso Que él ha oído? O sea Creo que a la chica Se la entiende Pero Mary habla un inglés Cojonudo ¿Eh? La subtitulan No sé por qué La subtitulan Pero de verdad Bueno lo habéis visto En varios clips Habla un inglés Muy bueno Se la entiende Perfectamente No quiero Quiero que dejes de gritar Quiero que dejes De pegar portazos Quiero que me ayudes Más en casa Y no quiero que te vayas Después de una pelea Y él No sé cómo entiende Ah quieres que me vaya a Estados Unidos Debe ser como Ah bueno Como soy incapaz De no hacer todo eso O de dar un poco el callo Pues me vuelvo a mi casa A mi trailer Y Mary le termina diciendo al programa Que si para convertirse en un mejor padre O para arreglar él lo que tenga que arreglar Es mejor que se vaya a Estados Unidos Que por el bien de su bebé Pues si se tiene que ir Que se vaya Yo aquí dije la semana pasada Creo que fue la pasada De Esto parece una película De la guerra de Vietnam Cuando el yankee Dejaba embarazada A una muchacha local Y se volvía a Wisconsin Y la muchacha se quedaba con el crío Ahora llévatelo De Vietnam a Filipinas O sea Es para pegarle un bofetón O no es para pegarle un bofetón De verdad Bueno cuadrilla Barra secta Hasta aquí el vídeo 14 De 90 Day Fiancy The Other Way Quinta temporada Ha llorado todo el mundo Ha llorado todo el mundo Kimberly delante de cámara No pero seguro que cuando se ha cagado encima Seguro que también ha llorado Os leo todas vuestras opiniones Y predicciones del futuro En comentarios Si no sabéis que Tenéis mis redes sociales Los viernes por cierto En Podimo Nuevo episodio de Mimicidios Y nos vemos la semana que viene Cuadrilla un besito muy fuerte Agur Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!